Por favor, ¿habitación? No, no, no estoy hospedada en el hotel. Ah, entonces va a tener que ir por allá, porque acá sabemos los desayunos y los almuerzos de la gente que está en el hotel. No, no, voy a comer nada, estoy buscando una persona. ¿Le conviene pasar por ese bar porque estamos organizando el almuerzo? Voy a apurar, salí. Pero disculpenme un minuto. ¿Qué haces acá? Vine a ver si me mentías o si te tenía que pedir perdón. Me hubiese encantado ganarte y pedirte perdón. Chavo, gracias. Mey, 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 no estábamos haciendo nada. Dejá de tratarme como si yo fuera una loca, te vi. Lo vi yo, no inventé nada, te vi con mis dos ojos. Me vino a traer a los nenes, estábamos tomando un cortadito, somos gente adulta, la tengo que echar, la tengo que odiar, no sé, tenemos dos hijos. Mentís, mentís, todo el tiempo es una mentira atrás de la otra, inventás con una facilidad. ¿Qué invento? Te estoy diciendo lo que vos viste, no invento nada. ¿Vos te pensás que yo soy estúpida? No, 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 yo no dije que sos estúpida, yo creo, mey, que estás un poco confundida. Rumpiste el corazón, te lo juro, me haces creerte, me vengo a atacar. No digas eso, no digas eso. ¿Por qué lo haces? Implicame por qué lo haces, que necesitás verme sufrir, saber que tenés dos mujeres esperándote. Mey, yo ya no estoy más con ella. ¿Sabés qué me dijeron hoy? Que si vos me hacías dudar, era que no me querías. Te juro, es así. Vos no me querés, no me querés a mí, a ella tampoco la querés. Estoy casado hace mucho, las cosas no terminan así, de un día para otro. Pobrecita, ¿no? Ella, vas a tener que ver toda la vida y ella te va a dar la noche a ver a vos, si tienen dos hijos. Mata, antes me daba mucha bronca ella, ahora me da una pena. ¿Qué tengo que hacer? Me voy. ¿Qué tengo que hacer? No sé. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay.